La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios que has instruido al mundo entero con la predicación de San Pablo Apóstol, concede a cuantos celebramos hoy su conversión, avanzar hacia Ti siguiendo su ejemplo y ser en el mundo testigos de Tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén, a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» Dijo él «¿Quién eres, Señor?» Respondió «Soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él, «aquí estoy, Señor». El Señor le dijo «Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo «Ánda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo «Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Los oyentes quedaban pasmados y comentaban «¿No es éste el que hacía estragos en Jerusalén con los que invocan ese nombre? Y no había venido aquí precisamente para llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes». Pero Pablo cobraba cada vez más ánimo y tenía confundidos a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Dios elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Jesús. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los once y les dijo Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. No es nada difícil dar gracias por la figura de San Pablo. Sus cartas, algunas de ellas verdaderas epístolas, verdaderos tratados que él escribió a los fieles de Roma, de Filipos, de Galacia, de Éfeso. Enriquecen hasta tal punto nuestra experiencia de Jesucristo que algunas personas han llegado a pensar en algún momento que Pablo ha sido verdaderamente como el inventor del cristianismo. No, no es verdad. No hay nada en San Pablo, en la fe en Jesucristo de San Pablo, que no esté en los Evangelios. Y aunque las cartas de San Pablo, es verdad, están escritas antes de que los Evangelios alcanzasen la forma final que tienen para nosotros. Los escritos más antiguos del Nuevo Testamento son probablemente las cartas a los tesalonicenses del propio San Pablo. Que aunque vienen al final en los escritos del Nuevo Testamento, pero es porque las cartas se colocaron empezando por las más largas y terminando por las más pequeñitas. Y eso hace que las de los tesalonicenses estén casi hacia el final. Repito, no es que San Pablo, no hay en San Pablo nada que no esté en la tradición evangélica. Y la fe de San Pablo refleja la fe de la Iglesia apenas diez años o menos después del acontecimiento pascual. Y, sin embargo, ya está formada la fe en la carta a los tesalonicenses, están los elementos de la fe que están en la carta a los romanos o en las cartas a los corintios de San Pablo. ¿Qué es lo que hace San Pablo? Añade como la experiencia existencial de la vida de la Iglesia, la experiencia existencial del encuentro con Jesucristo, el significado de ese encuentro para la vida de los hombres. Y hizo una cosa muy grande que dio valor. Nosotros no medimos ahora mismo con la perspectiva justa porque no podemos medirlo. Y es que la tradición acerca de Jesús era una tradición judía y hasta los mismos discípulos de Jesús tenían el peligro de pensar que era imprescindible seguir siendo judíos, por así decir, aunque se creyera en Jesús. Lo que tenía, a su vez, el riesgo de considerar a Jesús un profeta. Quizá el más grande de los profetas, pero un profeta. Y no porque Jesús no hubiese proclamado su divinidad de muchas formas, sino sencillamente porque era lo que era espontáneo en una cultura como la judía. Y San Pablo se dio cuenta de que si era la ley judía, como fue la que había condenado a Jesús a muerte, y si Dios había resucitado a Jesús, sencillamente la ley judía había sido abrogada. Y la fe en Jesucristo quedaba accesible sin necesidad de pasar por el cumplimiento de las leyes judías para todos los hombres. Esa universalidad que estaba en el mensaje de Jesús, pero que San Pablo hace explícita de una manera muy poderosa y muy fuerte, especialmente en la carta a los gálatas. Y así, pues, ha abierto, ha hecho conscientes a los cristianos de que el acontecimiento de la resurrección de Jesucristo es un acontecimiento que afecta al ser humano en cuanto a ser humano, porque todos somos mortales. No todos somos judíos, no todos hemos conocido la ley de Moisés, no todos hemos crecido en la tradición del judaísmo, pero todos somos mortales. Y si Jesús ha vencido a la muerte, eso es un acontecimiento que afecta a la humanidad entera. Todos nosotros, el mundo es distinto si ha sucedido la resurrección de Jesús. Y es distinto independientemente de la conciencia que nosotros tengamos de él, de cómo lo interpretemos, de cómo el mundo es diferente. Ha habido una nueva creación, ha habido un nuevo comienzo que solo es comparable con el comienzo del mundo. Y se hable para los hombres la posibilidad de una vida nueva. Buena parte de las expresiones que amamos y que son tan ricas en San Pablo son las expresiones de esa vida nueva que ha nacido con el encuentro y con el conocimiento de Jesús. Mi lema de sacerdotal cuando me ordené de presbítero era una frase de San Pablo «Todo lo tengo por nada al lado del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor». La frase de San Pablo continúa y es preciosa, pero no se trata de saber cosas acerca de Jesús, se trata de conocer a Jesús, de conocer a Jesucristo, de tener una compenetración íntima con su modo de sentir, con su modo de pensar, tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús, que siendo de condición divina se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. «Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí». Jesucristo es el centro de la experiencia de San Pablo, ligado a la experiencia misma de su conversión. Porque «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dice «Yo no estoy persiguiendo más que a los que dicen ciertas cosas acerca de un tal Jesús ya muerto». Y dice «No, no, los cristianos y Cristos son una sola cosa, Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia y el cuerpo no vive sin la cabeza. Lo que le sucede a un cristiano le sucede también al Señor, lo que vive un cristiano lo vive el Señor con él, porque el Señor se ha unido a nosotros para siempre. Esa conciencia de la unidad entre Cristo y la Iglesia también, de alguna manera, está en Jesús, en el Evangelio de San Juan, está en los sarmientos unidos a la vid. Repito, no hay nada en San Pablo que uno no pudiera trazar, diríamos, en la tradición evangélica. Pero la expresividad apasionada que San Pablo le da, pues nos enriquece en el conocimiento de Cristo. Y por eso, ya está, por los siglos de los siglos, la Iglesia dará gracias a Dios por la conversión del que fue perseguidor y pasó a ser el apóstol de los gentiles, es decir, de todos los que no somos judíos. Que nos enriquezca su enseñanza, que vivamos de ella y que amemos a Cristo con la misma pasión con que Él lo ha amado. Le presentamos nuestras súplicas al Señor por nosotros y por todos los hombres. Para que, como San Pablo, todos los cristianos se sientan en comunión con la Iglesia universal y particular, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la vida, el ministerio y la salud de nuestro padre, el Papa Francisco y de nuestro obispo Javier, y por el clero y el pueblo que ama a Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que también nosotros, siguiendo el ejemplo de San Pablo, conozcamos mejor a Cristo y lo sigamos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que leyendo y meditando las cartas de San Pablo crezca nuestra fe y se traduzca en obras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros, también como San Pablo, testigo fiel de Jesucristo, sepamos dar buen testimonio del nombre de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que pronto llegue el día en el que todos, cuantos creemos en Cristo, podamos compartir el pan y el cáliz de una misma Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellas personas que han fallecido en esta pandemia y por todos los difuntos, por sus familiares y las personas que les han asistido, para que Dios premie sus desvelos y les conceda la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Aunque lo hemos pedido con otras palabras, pero la conversión de San Pablo forma el núcleo de la semana de oración por la unidad de los cristianos, que quiera el Señor conceder que todos los que hemos recibido el mismo bautismo y confesamos a Jesús, podamos vivir en plena comunión de sacramental y de corazón unos con otros. Te roguemos al Señor. Te roguemos, Señor. Escucha, Padre Santo, nuestras súplicas y concédenos todo aquello que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, Por este pan y este vino, fruto de la tierra, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de ti. Y ahora te presentamos, bendito sea, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor te bendiga a nosotros este sacrificio para la gloria de nosotros, para nuestro bien y el gloria de Santa Iglesia. Al celebrar estos divinos misterios te pedimos, Señor, que el Espíritu nos ilumine con aquella luz de la fe que alumbró al apóstol San Pablo para propagar siempre tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con vosotros. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas y quieres que tengas siempre por guía a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Y en nos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tu Hijo, Luis Inocente, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también la muerte de Jesucristo. Y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría de sabernos, hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Todos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Nos damos la paz como nos es posible dárnosla en este tiempo. La paz, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mi Padre es quien nos da verdadero pan del cielo. Tú eres, Señor, el pan de vida. Quien come de este pan vivirá eternamente. Tú eres, Señor, el pan de vida. Aquel que venga a mí no padecerá más hambre. Tú eres, Señor, el pan de vida. Mi carne es el manjar y mi sangre es la bebida. Tú eres, Señor, el pan de vida. El pan que yo daré ha de ser mi propia carne. Tú eres, Señor, el pan de vida. Oremos, Señor, Dios nuestro, que los sacramentos recibidos acrecienten en nosotros aquel ardor de la caridad que abrazó al apóstol San Pablo y le impulsó al cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Salve, Regina, Mater misericordiae, vita dulce do, expes nostra salve. A te clamamos, exules filieve, a te suspiramos, llementes et flentes, y nac lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesu benedictum fructum ventris tuis, nobis post hoc exilium ostende. oh, 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 oh con los gestos. Podéis ir en paz.